Hoy los hemos convocado para comunicarles las actividades que se realizarán el 1 de diciembre con motivo de una nueva recordación del Día Mundial del SIDA. Como ustedes saben, esto lo hacemos en conjunto con los prestadores de salud, con la comunidad y por eso es que les van a estar presentes y les van a decir las actividades que van a cumplir por la RAP la doctora Sención, por Comepa la licenciada Soledad Pese y por el colectivo Manos Púrpura Lucía Pereira, por la DDS quienes hablan y la licenciada Nathalie Rodríguez y por la Cruz Roja la coordinadora Nicol Malía. Ustedes recuerdan que en el Uruguay tuvimos el primer diagnóstico de la enfermedad de SIDA el 29 de julio del 84. Por eso es que en realidad dos veces al año se recuerda, el 1 de julio por ser el día del primer diagnóstico en Uruguay y el 1 de diciembre por ser el Día Mundial. En este momento, ¿cómo estamos situados nosotros como país? ¿Cuántos SIDA tenemos desde que esto se hizo diagnóstico? Tenemos 15.000 personas que tienen la enfermedad. Pero esas 15.000 personas, lo importante es que sepan ustedes que viene a ser el 0,5% de la población. O sea que estamos con un número que se puede decir que es un número bajo y que estamos dentro del perfil de lo que puede ser cualquier país del mundo. Lo importante a destacar, eso que es muy importante para nuestro país, es que el 95% de los pacientes que tienen la enfermedad saben que la tienen, conocen su enfermedad. Entonces eso es algo muy importante que nosotros lo destacamos en el país, que se hace el seguimiento, que se hace el diagnóstico y que la gente concurre para ver si tiene o no tiene la enfermedad. Otra cosa a destacar es que el 70% de esta enfermedad se ve en el sexo masculino. Y otra cosa para recordarles es que ustedes saben que siempre cuando hay una enfermedad y que además no tiene números altos, lo bueno es verlo en un periodo. Si nosotros miramos el periodo, el quinquenio 2018-2022, que es el último quinquenio que analizó el Ministerio de Salud Pública, tenemos, por ejemplo, que para el año 2018 teníamos 988 casos diagnosticados, es decir que eso corresponde a una tasa por 100.000 habitantes, que es para poderse comparar con cualquier ciudad, cualquier pueblo o cualquier otro país, de 28,2 por 100.000 habitantes, esa era la tasa. Si uno mira el año 2000, dentro de ese quinquenio, mira el 2021, se encuentra de que hay 751 casos y 21,4, es decir, una tasa más baja ellos. Pero ahí que tenemos, ahí tenemos el hecho de que estuvo la pandemia y la pandemia fue una cosa que hay que tenerla presente porque eso hizo disminuir, porque hubo, se acuerdan ustedes, que si bien fue voluntario, hubo un aconsejo de que toda la gente quedara en su casa, se restringieron la salida y evidentemente que eso hizo que se disminuyeran los casos. Pero si miramos el 2022, que es el último caso, ya tenemos 867 casos. Esos 867 casos te da una tasa de 24.4, o sea que nos aproximamos a lo que es en realidad. Por eso es que nunca se debe mirar un año, siempre lo mejor es mirar un periodo. Si miramos en qué población o dónde está más el porcentaje, tenemos que es casi el 50% es en la población de 25 a 45, es decir, en la población, en esas edades es donde es más frecuente. Y si miramos el método de transmisión de la enfermedad, es 99% y te diría 99,5% es sexual. Es decir, las otras vías, las por transfusiones, por lactancia, por parto o por embarazo, no son frecuentes. ¿Por qué? Porque están muy controladas. Es decir, nuestro país tiene otro que está muy bien vigilado. Lo que es referente a transfusiones, el control de esto, y las pacientes embarazadas también son muy bien controladas, por lo que casi no hay incidencia. Es decir, esta enfermedad que pasa el virus, pasa la placenta y podría haber trastorno, no nos da complicaciones por la muy buena vigilancia que tenemos en el país. Otra cosa a destacar es que si nosotros miramos nuestro país, ¿dónde es en este quinquenio donde tenemos los mayores números y la tasa más alta? Es en Montevideo. Montevideo tiene un 38% de... por 100.000 habitantes de tasa, que es de la más alta. Después le sigue Maldonado, que tiene 29, y Paysandú tendría 24, Salto tiene 14, Rivera tiene 22. O sea, Salto estaría como intermedio entre los países. O sea, lo más alto sería Montevideo. Y después los otros están en un pelotón que fueron los que analizamos, donde está Paysandú con 24. Y los que tienen menos es Flores y Durazno, que andan entre 8 y 9 por 100.000, y el que es, digamos, la vedette del país es Florida, que tiene solamente 4 por cada 100.000. Otra cosa que es de destacar para nuestro país, que es muy importante, así como señalamos que el 95% lo sabe que tienen enfermedad, el 77% están tratados. Eso es algo que es de destacar en nuestro país, porque esta enfermedad tiene un tratamiento que es con mucha medicación, un tratamiento que es caro, y es un tratamiento que amerita un seguimiento muy importante. Y entonces eso muestra que todos los responsables de la salud trabajan en forma de eso, pero además que la población es muy responsable, es decir, la población trata de controlarse y de tomar la medicación. O sea, tener un 77% en tratamiento es algo muy importante y a destacar. Y la tasa de mortalidad por esta enfermedad, que sí por complicaciones que hay del VIH, es de un 4 con 4 por 100.000 habitantes, es decir, aproximadamente entre 120 y 140 personas fallecen por año. Lo importante destacar, y ahora después ellos me van a hablar de lo que se va a hacer en este día, cómo se hace en cada institución, pero yo les quiero dar algo general, que es que a nivel nacional hay una línea telefónica, tanto para el teléfono fijo como para el celular, donde cualquiera puede llamar. Esa consulta está abierta entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche, es el 0800-3131 para un teléfono fijo o el asterisco 3131 para un celular. Y ahí todos pueden consultar en forma tranquila, que la privacidad es total. Nadie se va a enterar ni nadie va a pedir un dato de quién es que está llamando, pero sí le van a dar la información correcta. Entonces, cuando tengan cualquier duda, si bien todos los prestadores están abiertos a la consulta y a eso, si usted tiene alguna duda y quiere hacer una consulta telefónica, tiene esa posibilidad. Entonces, en el marco de este Día Mundial de Lucha contra el SIDA, se planificaron diversas actividades en coordinación entre diferentes instituciones y organizaciones, con participación de los prestadores de salud, la RAP de ACE y Comepa, las escuelas de enfermería, la Escuela Paisandú y la Escuela de Enfermería de Cruz Roja, y otros colectivos como Manos Púrpura, donde la idea es generar conciencia. Este año el lema es que lideren las comunidades y apunta un poco a esto, a que la comunidad también es partícipe y responsable de lo que es la prevención, la promoción y la adherencia al tratamiento posterior. Así que como pilar fundamental, lo que vamos a estar haciendo es promoviendo el diagnóstico, entendiendo que el diagnóstico oportuno también favorece una calidad de vida y garantiza un acceso al tratamiento. Entonces, se van a estar haciendo puestos de diagnóstico a través de test rápidos. Vamos a tener un stand el día primero de diciembre en la Plaza de Deportes, abierto a todo público independiente del prestador de salud, donde se van a realizar test rápidos, que son gratuitos, que son confidenciales, y que van a venir acompañados de consejería, de folletería, de entrega de preservativos, porque bueno, como lo decía el doctor León, y la vía sexual sigue siendo la principal vía de transmisión. Así que allí equipos, tanto de las escuelas de enfermería como equipos médicos de enfermería y de obstetricia de los prestadores, van a estar para poder brindar información, interactuar con la comunidad y sobre todo, fomentar que se realice en el test. El test es rápido, tarda unos minutos, es a través de una gotita de sangre, pero que bueno, la información obtenida a tiempo realmente tiene un impacto en lo que es el tratamiento y la calidad de vida. Esta es una de las actividades que se van a estar desarrollando, se van a estar llevando adelante en otros lugares del departamento, como en Guichón, y que además viene acompañada de otras actividades de promoción, diferentes puntos o puestos de entrega de folletería y de entrega de materiales, además del trabajo continuo que los diferentes prestadores hacen y que también ofrecen a la población. Nuevamente en complementación con el prestador privado y con otras instituciones, entonces hemos generado esta jornada, pero bueno, es una jornada donde recordamos, hacemos énfasis, volvemos a poner sobre el tapete la sensibilización, pero es importante recordar que todos los prestadores trabajamos a diario con este tema y le ofrecemos a nuestros usuarios la posibilidad del diagnóstico. En todas las policlínicas de la red de atención primaria, que es lo que me compete, en realidad siempre hay test rápidos a disposición para que el usuario que lo solicite pueda acceder a él y este año en particular, si bien resaltamos y estoy de acuerdo con que la vía sexual es la vía principal en el contagio de lo que es el HIV, lamentamos que en Paisandú ya hemos tenido casos de contagios, y a veces esto es no tan bien sabido a nivel de la población general, hemos tenido puntuales, pero algún contagio por la vía de la lactancia. El embarazo generalmente está bien controlado y se hacen los test diagnósticos y si hubiera un caso positivo, el tratamiento antirretroviral hace que ese recién nacido no se infecte, pero posteriormente toda mamá tiene que saber que después del parto, cuando ya tengo el lactante que está en periodo de lactancia, debo tener un especial cuidado con evitar la exposición sexual sin protección. ¿Por qué? Porque el adquirir el HIV durante el periodo de lactancia hace que yo pueda contagiar al lactante del HIV, y eso lamentablemente tuvimos, hemos tenido algún caso y este año tuvimos un diagnóstico puntual de un niño, y a partir de ahí hemos establecido por sugerencia del Ministerio de Salud Pública, la pesquisa en toda mamá puérpera a los dos meses en la red de atención primaria, cuando la mamá concurre al control con el recién nacido, se le hace el test rápido de HIV para estar pendientes y se refuerzan ese control, entonces las medidas que toda mamá que está en lactancia debería tener en cuenta para no adquirir la infección por el HIV y trasladarla al bebé por medio de la lactancia. Perdón, ¿y en este caso cómo se actúa si hay contacto con la lactancia? ¿Cómo? ¿Cómo se actúa con el lactante, digamos? Con el lactante, y bueno, en realidad, si encontramos el diagnóstico de HIV en un lactante, se empieza a hacer el tratamiento antirretroviral, ¿está? Es importante saber que generalmente cuando lo diagnosticamos, lo diagnosticamos porque el niño es ya sintomático, ¿está? Entonces ya tiene un periodo de viremia y, bueno, entonces justamente estamos teniendo un niño, ¿está? Generalmente menor de un año o menor de dos años, que ya crece, se va a desarrollar con una enfermedad crónica, ¿está? Que obviamente que condiciona su desarrollo biológico, físico y social de alguna manera. Si bien es una enfermedad que sí está tratada, que bien tratada, tiene una alta supervivencia, condiciona, tener una enfermedad crónica siempre condiciona y esto es lo que tratamos de evitar entonces. En representación del prestador privado, adheridos también a todos los grupos que estamos acá, a todas las instituciones, desde el lugar de Comepa, salimos también, como dice el lema, este año, que lideran las comunidades, hacer actividades extramuros, es decir, desde el área, se sale desde el área intrainstitucional hacia la comunidad, donde el objetivo no es solo concientizar sobre la importancia de realizar un test de HIV, además de hacerle llegar lo importante que es un diagnóstico oportuno y por lo tanto un tratamiento eficaz y que condiciona la calidad de vida. Porque siempre debemos tener presente que una persona con un resultado positivo, tratada a tiempo, tiene excelente calidad de vida. las actividades que se han hecho en las comunidades, ya van desde hace 15 días atrás y se van a seguir haciendo, en liceos, en actividades deportivas, en centros deportivos, guichón trabajó, trabaja ahora el 1º de diciembre en un centro juvenil de contexto socioeconómico de medio a bajo, un contexto crítico, donde también hay un equipo multidisciplinario, desde educadores y demás. Además, que Bracho también, además del 1º de diciembre, ya hizo una actividad dirigida a adolescentes de UTO y de liceo, donde se adhirieron más de 100 adolescentes por una charla educativa y un taller, donde se le enseñó a los adolescentes cómo usar los preservativos, los preservativos femeninos, que últimamente no se conocen mucho. Y bueno, en sí, lo que siempre apostamos es eso, a decir que el usuario puede venir a cualquier sede de Comepa, de primer nivel, solicitar su hora con su médico, pedir un control de HIV, están los test rápidos, como lo decía Natalie, y bueno, en el caso de salir positivo, se tiene un protocolo de cómo actuar de forma rápida, con plena confidencialidad. Y además, en la mutualista ya está prefijado como algo, obviamente siempre es voluntario al usuario, siempre, pre-consulta médica, siempre se le hace el test de HIV. Bueno, buen día para todos. Desde las escuelas de enfermería, tanto de Cruz Roja como desde PAE, los invitamos a la comunidad, a todo el que se quiera acercar este próximo viernes primero, a partir de las 9 de la mañana hasta las 17 horas vamos a estar en la Plaza de Deportes, en frente a la puerta de la panadería, en la entrada de la Plaza de Deportes, haciendo test voluntarios para todos los adolescentes mayores a 13 años. No deben concurrir acompañados por ningún adulto, pueden ir solos. Y vamos a estar con un médico también que va a estar brindando consejería, en caso de que surja alguna consulta particular o algún caso positivo. Así que, bueno, los esperamos. Bueno, buen día a todos y a todas. Desde el colectivo Manos Púrpura estamos realizando una actividad para el 2 de diciembre, enmarcado en el Día Mundial contra el VIH. La actividad consiste en test y consejería desde la Casa de la Diversidad, que está ubicada en la Avenida Brasil y Gutiérrez Ruiz, desde las 17 horas en adelante. Bueno, como colectivo que ya está en territorio hace 12 años, hacemos esta actividad dos veces al año, tratamos de realizarla siempre. Creemos sumamente importante hacer los test, como también la consejería al respecto. Tenemos una compañera profesional que siempre está dispuesta a hacerlo durante todo el año. Trabajamos el tema durante todo el año a través de las redes sociales, recibimos preguntas. También en el momento de realizar la actividad, se encuentra la compañera respondiendo pre-test y post-test a la consejería. Está bueno que las personas que se vayan a hacer el test, se saquen todas las dudas correspondientes. Nos parece muy fundamental la educación, la educación sexual integral, la educación sobre las infecciones de transmisión sexual. Por lo cual, este punto nosotros lo trabajamos durante todo el año. Consideramos también que la prevención y la información sobre el uso de los preservativos está buena, recibirla también durante todo el año, haciendo énfasis en esta actividad en particular. En la Casa de la Diversidad contamos con dispensador de profilácticos, siempre tenemos profilácticos internos y externos, gratis. Nuestros horarios están en las redes sociales, pueden acceder a ellos. También consideramos que el test es fundamental para reconocer nuestra salud, para reivindicar los derechos que tenemos, para conocer el tratamiento. Se puede vivir con VIH, tenemos que romper con el estigma, tenemos que romper con la discriminación. Y bueno, trabajamos durante todo el año haciendo énfasis siempre en conocer nuestros derechos y conocer nuestra salud.